Buenos días mi gente, familia, cómo están esta mañana, espero en Dios que estén bien y que tengan un bendecido día. Bueno, yo aquí saludándolos desde aquí de la casa, ya a punto de salir para Bejucos, ¿qué creen? Me voy a Bejucos a destapar el refri de Mela, que yo con mi ignorancia lo dejé tapado con un cartón y yo leí todos los comentarios para que vean, que yo leo todos los comentarios que ustedes me hacen, que me escriben, perdón, y entonces mire que fueron varios los que me están aconsejando, varias, que destape el refri porque se va a dañar. Entonces ahora tengo que manejar una hora hasta Bejucos para destapar el refri. Pero bueno, ya aprovechando voy a ir para llevarle unas vasijas, unas cacerolas que le compré para cocinar y unas cobijitas que le compré. Le sobró un poquito de dinero del refri y con eso compré una cobija y compré una vasija. Y claro, yo también le puse un poquito porque no alcanzó. No era tanto lo que sobró, pero yo coopere también ahí. Bueno, mi gente, amigas hermosas, todo lo que me comentan de Mela, gracias, gracias. Este, yo sé que me aconsejan buenos consejos y todo, pero este, les voy a decir algo de todo lo que me han aconsejado. Este, bueno, ya como ya lo sabemos, ella es un poquito necia y este, sí estoy batallando con ella, pero quiero decirles que no hay peor lucha a la que no se hace. Y entonces, voy a luchar un poquito más con ella y así no me hace caso. Entonces, yo también les voy a hacer caso a ustedes de que la vamos a dejar. Este, a su suerte ya también, ya está advertida ella. Y este, lo que les quería decir es que aquí es, me aconsejan que hable con el DIV, que para que donde los lleve a un lugar donde los cuidan. Les quiero comentar que Bejucos es un pueblo muy pequeño, un pueblo que no tiene sus servicios. Aquí no cuidan viejitos, aquí no cuidan niños huérfanos, ni los recogen ni nada. Aquí es como, sálvense en quien pueda, como yo digo. Y este, y no los quieren ahí, no los ayudan. No los ayudan, no hay esas facilidades acá. No estamos en una ciudad, son pueblos. Y bueno, mis chulas, este, lo que me aconsejan de ella, que pues que la deje, que estoy perdiendo mi tiempo, pues sí. Sí, la verdad, a veces yo también lo pienso, pero bueno, tengo la esperanza. Y ya logré un poquito, ya se está quedando a dormir en el cuarto. Ahorita ya le voy a atender su cama. Es un colchón viejo que no tiene ni un año el colchón, pero ella lo deja maltratar por los animales. Y bueno, ahí la necesidad, pero ahorita ya no está dejando entrar las palomas adentro del cuartito. Y esa es la lucha que tenemos. Yo ya pedí ayuda al ayuntamiento de ahí, de Jucos, y me dijeron que, pues que no, que no la podían ayudar, que porque si le quitaban las palomas, que ella se iba a morir de ausencia de ella. Y así, entonces, pues tampoco quiero eso, ¿verdad? Mejor que sea cuando Dios quiera, y no hacer cosas que a ella no le gusten, y que se ponga triste y deprimida. A ella le encantan los pájaros. Y bueno, entonces, esa es mi lucha que estoy haciendo con ella. A ver hasta dónde ellos se dejan ayudar, porque pues sí, como ustedes están mirando, sí, son un poquito necios, pero miren, ya voy a estar cerca de ella, y voy a hacer que se bañen, los voy a hacer que se bañen. Yo no sé cómo, pero voy a estar en esa lucha también. Y les quiero decir también algo que, este, miré una muchacha escribiendo y le dijo, me hizo un comentario que, estaban comentando entre ellas, no directamente a mí, este, que yo hacía eso con los viejitos por vistas, y este, yo quiero decirles que no, no es eso. Yo, las vistas las podemos tener con cualquier video, si es que les agradamos. Este, no tengo que usar a mis viejitos para, para las vistas. Este, las vistas es como, como uno se las gane en otra forma. Este, si, si tenemos, este, algo que les agrade a ustedes. Este, yo a esos viejitos desde antes los ayudábamos. Mi hermana la mayor siempre los ayudó. Mi hermano, el más pequeño, les ayudó mucho, mucho a ellos cuando estaban más jóvenes. Este, este, todos los, todas las familias les hemos ayudado de años atrás, que ni siquiera existían los, los videos, los blogs, no existían. Este, quiero que sepan eso. Yo lo estoy haciendo porque es menace del corazón ver unos viejitos indefensos y tan pobres, y esa es mi, mi lucha. Y la segunda es porque, para que aprendamos, porque a veces pienso que ustedes han de tener papás, este, ya grandes, y que a lo mejor ellos lo tienen todo y, este, y no valoran, ¿verdad? Para poder uno enseñar y decirles, miren esos viejitos, esos sí están sufriendo, miren en dónde viven. Pues es una, una historia que contarle a nuestros señores también, o parientes, lo que tengamos. Y, este, por eso les comparto eso con todo mi corazón, para que miremos y valoremos la vida. Y, este, pero yo no me les arrimé a ellas por los videos. Incluso Mela era, este, mi hermana Claudia fue la que la empezó a, a, a sacar. Y después a mí me, como me miraron que yo vivía cerca, pues ya me dejaron a mí a ella, me dejaron a Mela a mí, a entregarle dinero y de ahí empezamos y de ahí empecé a mirar también muchas cosas. Pero, en sí, yo nomás la miraba en la calle y le daba, pero nunca había ido a su casa. Bueno, eso yo quiero dejarles bien clarito, que no lo hago por las vistas. Esas me las tengo que ganar yo de otra forma. Este, con algo que yo les, les agrade a ustedes. Y, este, mi corazón es muy grande. Y no, y solo, y quisiera poder hacer más, ¿verdad? Este, pero bueno, vamos a trabajar en esto, por favor. Este, tengan paciencia como la que yo le estoy teniendo a Mela. Y bueno, me voy para Bebucos, ya les saludé. Desde aquí, vamos con ella a destapar el refri y nos vemos allá con el favor de Dios. Seguimos. Llegué aquí con Mela, miren, me está, extraje una bolsa de guantes y qué creen, nada más me salió uno. Gracias a Dios, llegué con bien y voy a atender la cama. Le voy a quitar el, el, el cartón al refri. Mela se está, este, voy a hacer ahorita algo allá, a buscar la escoba para barrer. Y ahorita les, les voy a mostrar cómo va a quedar la cama, porque, miren, la tiene bien fea. Pero estamos logrando, estamos logrando algo, a puro, a puro, este, regaño. Pero estamos logrando y bueno, vamos a ver cómo le va a quedar el cuarto a Mela. Este, un poquitito más, así de, de poquito de mejor. Vamos a ver. Aquí está Mela, hazte para acá Mela. Este, aquí ya le sacudí bien el colchón. Este colchón es el mejorcito que tiene, porque, está diciendo que este colchón, se lo entregó Claudia. Bien nuevo Mela, y mira ya cómo lo tiene. Y no has dormido en él. Ya, ya. Aquí están las sábanas que le compré. Vamos a ver ahorita, las, le voy a atender la, la cama. Le traje, este, sus almohadones. Mira, agárramelos aquí. Y, vamos a atender la cama. A ver, mela, y te pongo acá, ahora me quitan, por favor. Trae dos sábanas. Una, porque te cubijes también cuando haga calor. Mira, trae la de resorte. Y pobre de ti, si dejas que los pichones, este, hagan, este, hagan popó aquí en esa cama, mela. Ya te dije. Ya te dije, no, no vengo más. Y todas las muchachas están diciendo que tienes que estar, este, arreglando esta cama. Te la voy a dejar ya para un ser humano. Porque ya estabas durmiendo como un animalito, mela. Perdón que te diga esta palabra. Perdón que te la diga. Pero así estabas tú durmiendo allá. Como un animalito. ¿Sabes qué es eso? Estabas durmiendo como un animalito. Allá sin, este, mira. Ahora sí. Y si no cuidas esto, si las cuidas, te voy a comprar otro par para cuando laves estas. Mira, aquí la vas a tender así. Cuando haga calor, tú te vas a cobijar esta sabanita nada más. Bueno, te voy a dejar la otra hasta cuando haga frío. ¿Oíste? Sí. Ahora sí. Vas a dormirte aquí. A ver. Mira, está bonita, mela, eh. Bien limpia. Si yo vengo y las encuentro con el popó de los pichones, sí. Me voy a enojar. Me voy a enojar. Vas a dejarse conmigo, ahí afuera. Me vas con las patas y llevas el cabello. Sí, no los dejes entrar para acá. Te compré unas almohadas, este, no te compré almohadas así, grande ni nada, porque allá tienes un montón que las dejaste ensuciar y las dejaste que las hiciera popolo, esas. Entonces, estas están bien suavecitas, chiquitas, así como tú, mira. Mira lo que te estoy haciendo, ¿ok? Y, entonces, cuando te vas a dormir, cuando te vas a dormir, vas a alzar esta para que te cobijes, ¿ok? En la mañana la atiendes y la pones así. Y, como ahorita está fresco. ¿Dónde está durmiendo? Allá afuera también. Ah, le voy a la cama con chula. Ok, le voy a comprar. Le vamos a comprar una cama a él también para que ahí la ponga y en el día la doble, doblada. Entonces, mela, mira lo que te compré. Toca esta cobijita, tócala. Dime si no te va a gustar. Está bonita. ¿Verdad? Sí. Y no te va a gustar. ¿Sí o no te va a gustar? Nada, esta es una, es como una sabanita, pero está muy suavecita y especial para que aquí te duermas tú, mira. Es una cama que ya te la dejé lista y mira. Para el frío. Ok, con esto vas a comprar para el frío. Dile que venga. ¡Francisco! Tiene dos colores. Gracias. Gracias, chubo. Pucha. ¡Francisco! Así ya, mi gente, mira, amiga, ya le estoy dejando su cama, mela, de cristiano ya, porque ella estaba durmiendo allá con los platones, como ustedes ya miraron. El que hay en la cama para el frío, para cualquiera. Y aquí no caben los dos. Sí, pero no. No puedes dormir juntos. ¿Por qué? Yo todavía me estoy acostumbrada sola. ¿Está muy sola? Yo me más se agotó, sí me hago para ir, me vuelvo como cucha. Ok. Bueno, oiga, entonces, si tú dejas a los pichones, ¿qué? Yo voy a venir, Melita, ¿ok? Voy a venir a checarte. Si yo miro que es con popó, yo no vengo más aquí. Te lo aseguro. Miren, Francisco, venga. Venga. ¿Cómo le dejé la cama, Mela, a lo que tenía allá adentro? Allá. Le compré su cobijita, sus sábanas, sus almohadas chiquitas, para que ella duerme aquí. Después, vamos a hacer la cama de ella más para acá y allá vamos a poner una de ellas que se dobla. Voy a comprarle una. Y ya en el día usted la dobla y en el día se está allá y a la noche se va a meter a dormir acá. Pero dé mi chance nada más para el otro un mes más, este, que yo pueda hacer eso. Porque también están caras, cuestan casi, no sé cuánto cuestan esas camitas, las que se doblan. Están caras también. No, a estas, pues, te las compré a 500. Oh, no, allá lo vieron, están en 3,000. A la chinga. Ajá. No sé por qué, pero son más anchitas que esas que tienen, este, pero nuevas. Este, pero bueno, vamos a tratar de que hay un, esto. Pero mire, don Radisco, dos sábanas, usted regáñeme a Mela, usted póngale cintura porque... No puede decir nada porque... Mire, ya tenía los pichones chiquitos aquí, aquí en la cama, Mela, ¿cómo? Es para quién encostar, aquí en... No, no importa, don Francisco, los pichones no tienen que estar aquí adentro del cuarto. Mario, yo le pongo a meter ahí. No, Mela, ni ahí, solamente tu pajarito ese, ese sí. Los pichones no van a estar acá adentro, ni chiquitos, ni grandes, ni nada. Si yo vengo y te encuentro pichones aquí, chulita, no vengo más. Te lo aseguro que no vengo más. Y tú sabes que te están ayudando por medio de mí, te están mandando dinerito, te están mandando cositas. Yo también te ayudo con lo mío, pero si tú no me haces caso, chula, si tú no me haces caso, yo, don Francisco, delante de usted le digo, no vengo más aquí con Mela si yo le encuentro pichones aquí adentro. No quiero sus pichones enfermos en la jaula aquí, no los quiero. Y ahorita voy a quitarle porque todas las muchachas y amigos dijeron que no podemos ponerle plástico al refri. Ahorita se lo voy a quitar y este, vamos a dejarlo bien. Y me da mucho gusto dejarte tu cama así y así la quiero ver. Voy a estar ya cerca de ti, yo voy a venir hasta la noche aquí a checarte. Escúchalo bien y tempranito también. Y si tú ya no me haces caso, si tú no quieres hacer mi caso, no me hagas. Nomás sí. Como no, usted es el lugar de mi madre. Ok, yo también. Te quiero con mi mamá. Yo también a ti, por eso. A ti no te quiero. Por eso. A otra mujer como tú, jamás me recuerdo. Igual si está ahí ingrata. Calle te mandó no. Va a venir, va a venir. Vas a ver, cuando venga aquí va a estar contigo todos los días. Este, yo quiero el bien para ti. Este, no es para mí. Y mucha gente me está diciendo a mí. ¿Estás resentida con Calle? Como no se imagina ella. No ha podido venir, chula, pero va a venir. Vas a ver qué va a venir. Sí, mira. Y entonces, aquí te voy a enseñar lo que te traje. Mira, no quiero ver más cocinar con la cazuela que tienes, ok. Aquí vas a guisar tus frijolitos, tu pollo, aquí. Y aquí para que hagas tus huevos, tus huevos cuando cocines un huevo y todo, ¿verdad que sí? Entonces, a ver, a ver si miran allá en la cámara lo que compré. A ver, no puedes decir que se me hace tantito para acá, tantitito. Ahorita nos vamos, ahorita lo voy a llevar a la plaza. Miren, le compré esta ollita, esta ollita que aquí va a cocer los frijoles. Mira, aquí vas a cocer los frijoles, ya ves que la pones en el comal, ¿verdad que sí? Aquí va a cocer los frijoles, aquí van a estar sus frijoles, su pollito, su caldito, lo que sea. Aquí lo va a cocinar y aquí es para hacer los huevos porque ella tiene un sartén muy feo. Y fíjate esto, con esta tapa vas a tapar este, con esta tapa vas a tapar este y este. ¿Te fijas esto? La tapa es para las tres piezas. No trae tapa cada uno. Yo no sé por qué, así me la dieron. Que con una tapa vas a tapar este, este y este. Entonces tienes tres piezas y me tiras aquellas bacinicas que tienes, ¿ok? Porque son bacinicas, el bacinico. ¿Con qué chulas? Me las tiras. Compré en la fiesta, compré en la otra fiesta. En una cacerola como esta. ¿Y qué lo hicieron? Porque bueno, la tienen. Ahí está. ¿Y por qué no cocinaban en esa? En esa, tú, ahí está. Ok. Mira, este, como la gente, las muchachas que te van a barrer me sobraron como 400 pesos. Pero yo pagué 900 por todo, por todo la, por todo esto pagué, no, ¿qué 900? Fueron mil y pico de dinero porque compré por la cobija, por las almohadas, por las esas y por esto. Entonces no me lo vas a echar a la basura, ¿verdad que no? No. Los vas a usar, los vas a usar. Y entonces... Esta yo la comprobaba, son delgaditos. Ajá, pero no, digo que no me vas a echar a la basura las ollas que tú vas a seguir cocinando con aquellas suces. Ah, no, esta no, tampoco, no. Las quiero que las uses, porque para eso las compramos, para que las uses. La gente también te ha ayudado y yo también, para que tú uses eso. Y desde ahora en adelante, esta va a ser tu cama. Cuidadito y te lo voy a decir allá arriba. No, ya no hay como cuatro. Porque, ¿sabes qué pasa? Los ratones tienen rabia. Te van a pegar las rabias y te muerden. Y tienen, y tienen unas bacterias. ¿Tú te quieres morir ya? No. Ahí está. Entonces, ¿por qué te duermes allá? No, ya me he dormido aquí. Sientes acá, don Francisco. Entonces, tú vas a llevar para allá, para donde guardas tus vasillas. Y gente, voy a ir con el refri. Ahorita seguimos. Voy a ir con el refri a quitarle todos estos cartones y lo que le tapamos. Ahora no traigo mi equipo. Ahora vengo sola. No traigo mi Superman. Miren, les voy a contar algo. Voy a contarles algo. Pero, yo queré con Mela y con Francisco que iba a venir a enchufar el refri porque lo movimos. ¿Y qué creen lo que me hicieron? Le cortaron el clavo aquí. Ellos lo conectaron solos. No me esperaron. Y lo conectaron y no pudieron meter aquí el clavo. Ahorita tengo aquí mi cargador. Este, como no pudieron meterlo aquí en este hoyo, que aquí era el que iba el clavito. Lo cortaron, mi gente. Mira, lo cortaron. Este, este, este señor es el Dios. Y en todas esas horas quedó flojo el contacto de aquí. Mira, se viene para acá. Porque ya, ya lo fregaron de aquí. Y, pero bueno, ni modo. Vamos a seguir. Bueno, ya lo estamos deteniendo de acá. Pero, este, ellos me ganaron a conectarlo. No me esperaron. No tuvieron paciencia. Ok. Voy a seguir con esto, con el, con el refri ahorita. Y ahorita ya les mostramos. Y nos vamos para, ¿dónde nos vamos? A la plaza. A la plaza. Me voy a llevar a, mis señores, a la plaza. Y, este, allá los voy a dejar porque ya de allá yo me voy. Bueno, mis amigas, amigos, misión cumplida. Ya, miren, ya destapé el refri. Ya no va a tener cartones. Ya la dejé ahí. Y parece el, la, esto, esto viene siendo de, de metal. Así es que no se lo van a comer. A ver, pero ya Don Francisco va a ir a comprar la, la telita de arnero. Que me recomendó el, el amigo de California. Este, y él nos, nos dijo que podíamos ponerle esa telita. Y eso es lo que vamos a hacer. Y Don Francisco va a ir a comprar ahorita. Miren, y aquí ya le pusieron polvo para las ratas. Este veneno. Para que ellas no se arrimen aquí al, al refri. Ahora, vamos a ver. Vamos a abrir el refri. A ver, Mela, a abrir tu refri. Miren, miren, ya quedó con la tabla nada más. Vamos a ver cómo lo tiene. Ay, miren. Miren, mi Mela. Ya tiene su refri con sus cositas adentro. Qué gusto, ¿verdad, señor? Esto es lo que mi corazón se alegra mucho. Y mira, ya tiene allá sus papitas, sus cebollas acá, sus huevitos. Sus chiles. Y claro, no puede faltar su Coca-Cola. A ver. A ver. A ver. Miren, ya todo el hielo que tiene, se me hace que está muy alto. Le voy a bajar un poquito. Este. Creo que. Ok. Yo pienso que esas latas no van en el refri, ¿eh? Las latas. Ya cuando las abren y las. Esas latas no, Mela. Las latas no van en el refri. Eso cuando ya los tengas destapado, es cuando ya puedes poner la fruta en un traste. Y ya entonces las puedes. ¿De qué son esas latas? ¿Frijoles? Frijoles. Ok. Esas no van ahí, mija. Esas van en un allá. Ahí las puedes poner ahí a tracito ahí en el ese. Todo lo demás déjalo ahí. ¿Y la manteca? Sí, sí. Es así. Nada más las latas, ¿no? Porque se te pueden. No, no tengo mucho conocimiento de eso, pero lo único que sé es que no van ahí. No sé qué cosa pasa, pero. Ok. Hoy vamos a conectar su refri. Y miren, lo quiero limpio, Mela. Siempre que esté limpio, ¿ok? Y cuidándolo de los ratones, tú también lo vas a cuidar. Bueno, vamos a seguir. Estoy bien asoleada. Estoy agitada porque andaba cargando el refri yo sola. Este, ¿verdad? Para arriba para que Mela le sacara los cartones. Sí. ¿Le gustó, Francisco, su refri? Sí. Todavía no pongo el video de su cumpleaños. Ya lo voy a subir. Ya pronto. Para que lo miren sus amigas que hicimos su pastelito de cumpleaños. Ok, Mela, ciérralo. Cierra tu refri. Y listo, mi gente. Ya, ahora sí. Cumplí. Cumplí y también vine a destaparlo tal como ustedes me lo indicaron. Muchísimas gracias por darnos el conocimiento de que no tenía que estar tapado. Ahora, don Francisco, va a comprar la telita y ya lo vengo con Kevin para que él la pegue. Ok, don Francisco. Hoy mismo la va a comprar. De arnero, me dijo mi amigo que le podía poner una telita de eso. Usted la pide de eso. Bueno, mi gente, ahorita vamos con más. Ya hice mi labor de esta mañana. Y ahorita me voy con Mela a la plaza. La voy a dejar allá. Y a don Francisco, ya de regreso no los voy a traer porque me voy para allá, para otro lado. Para el rancho. Y entonces ya me voy contenta que ya está su refri. Muchísimas gracias a todas y a mi amigo Adolfo que me habló de que le pusiera al refri atrás. Una telita. Gracias amigos, saludos desde aquí del cuartito de Mela. Y este, un día los voy a poner a hablar con Mela. Este, don Adolfo, lo voy a traer aquí con Mela ahora que venga. A ver si usted me la ayuda a convencerlos de que ellos tengan más cuidado. Y Mela va a quemar todas las botellas, ¿verdad que sí? Sí. Le voy a dar 100 pesos para que me queme todas las botellas. Y ahorita le voy a comprar un rastrillo porque va a quemar todo eso. Vamos a quemar mucha basura porque las muchachas están diciendo que tienes que quemar mucha basura que tienes. Ok, chulita. Bueno, mi gente, saludos entonces. Aquí nos vamos a la plaza. Ya con Mela. Muchas gracias, holguita, que estás aquí con nosotros. Usted viene a repetir. Gracias, que nos trajiste al berri. Y todos los que compratis. Muchas gracias, no tengo que palatis. Y usted, corteja, hermana. A todos y todas ustedes. Se las ha repetido. Gracias, holguita. Que estás todo bien aquí con nosotros. Tú puedes hacer algo para mí. Que limpiando el cuarto y teniendo la cama limpia, con eso yo voy a estar pagada, ¿ok? Con eso. Y no quiero los pichones aquí ni porque sean bebés. ¿Te llevas la polla ahora o qué? Ah, por la polla vengo. Después me va a regalar una polla Mela. Me la voy a llevar para el rancho para que ponga huevos allá. Y cuando yo venga, porque no me la voy a comer. Mela, quiero para la cría. Allá la voy a cuidar para que tenga pollitos y todo. Allá tiene gallos, lena y todo. Allá me la van a cuidar. Bueno, abrazos. Abrazos les mandamos desde aquí. Y nos vamos con don Francisco para la plaza. ¿Va a ir a pedir o nomás va a ir a dar la vuelta? No, nomás voy a dar la vuelta. A comprar. A comprar cositas. Ok. Ah, Rebe. Ya le di 500 a Mela. Y ahorita le voy a dar 500. Y para la otra semana le doy los otros 500. Para que vaya comprando por tres semanas sus cosas. Y no va a comprar cosas para los pichones. ¿Verdad que no? No. No. Porque es dinero así que no lo vas a tocar para los pichones. Para comprar nada de eso. Ellos van al campo y comen semillitas y todo también. Bueno, entonces, gracias, gracias a todos los que me aconsejaron del refi. Y los queremos mucho. Para que vean que los quiero, les hice caso inmediatamente. Para que vean que yo no ignoro lo que me mandan decir, lo que me comentan. Yo no lo ignoro cada comentario que me hacen. Yo lo leo. Si es una pregunta, trato de contestarles. Si es algo que me va a mi contra, también les contesto con mucha amabilidad. Sin nada de coraje, les contesto como es las cosas. Y los quiero mucho a todos los que nos apoyan y a los que no nos apoyan. También nomás con que miren los videos. Gracias, bendiciones, nos vamos. Vámonos. La oscura que va a quemar mela. Porque tiene demasiadas botellas aquí. Y todo eso que está atorado en la pared también lo va a tirar. Y todos esos bultos de allá. Hay poco a poquito. Poco a poquito nos vamos a encargar de que se limpie todo esto. Y bueno, miren, no está tan lejos el pueblo. Ahí está bajito. Vamos, vamos, vamos. Que me están esperando. Miren, sí sacan la popó de los pichones. Pero como son demasiado, pues... Bueno, ahorita me los voy a llevar a la plaza. Les voy a dar un... Como dicen en Estados Unidos, les voy a dar un raite. A llevarlos ahí a la... Ahí los voy a dejar en la plaza porque voy a ir a comer. Que no he almorzado. Son las 12 del día y yo nomás estoy con un café. Y bueno, este... Ahí llevo aquí a mis viejitos. Mis señores, ¿verdad que sí, Mela? Ajá. Este, Mela está cerrando su puertita. Que su puerta es un resorte de colchón. Pero tiene más fuerte la cadena que la puerta. ¿Verdad, Mela? La puerta está lanzada. La pobre puerta de acá hay de un solo ventoncito. Y este... Y ella, don Francisco, allá va. Lleva la medida del cartón que le pusimos al refri. Y con eso va a comprar... Con eso va a medir el pedacito de tela, de arnero, dice don Adolfo. Este, y ya con eso vamos a... Este, a comprar para ponerle al refri. Que no le entren los ratones. Y me gustó que ya tiene sus cositas ahí, Mela. Ya no le amarres, ya tiene eso. Háganle que me están esperando, chula. Ya me están esperando las primas. Y vamos. Vamos a ver. Miren, con trabajo se sube, Mela. Porque le duele la cintura. ¿Verdad que te duele la cintura también? Sí. Ok, don Francisco, le ganamos. Vamos, vamos. Echale ganas. Viene soleado, viene cansado, ¿verdad? Pero ahorita ya si quiere no va a caminar todo este... Todo este calle que está bien lejos, la plaza. Este, vaya los voy a dejar. Allá me compré cinco zapatos. Oh, se compró esos tenis. ¿Le aprietan? Me aprietan, de verdad. Dele, dele, dele. Súbese, súbese. Acá atrás, acá atrás. Este, yo no entiendo por qué le gusta tanto esa camisa, don Francisco. Toda la vida yo lo miro con esa camisa. Sube. ¿Cómo? Y a ver, tan bonitas camisas que yo le traje y no las quise usar. Y yo le miro esa bien grande. Le queda hasta abajo. ¿Y cómo dice que aquellas le quedan grandes si son, este, medianas? Ahí le va. ¡Ay! Vaya, es más tándite. Listo. Listo. Listo.